El Departamento de Policía del Magdalena Medio, con el fin de recuperar espacios públicos y aportar a la seguridad ciudadana, llegó hasta la cancha Cotraeco la noche de este martes en compañía de un agente canino para realizar una jornada de registro y control en el sector. Cumpliendo el compromiso de priorizar para intervenir en materia de prevención, disuasión y control policial, sobre todo en horas nocturnas en esta cancha, en este escenario deportivo. El día de hoy contamos con un dispositivo y un componente policial de alrededor de 12 uniformados con un plus, y es el de nuestro canino Polo, que es un canino antinarcóticos encargado de detectar si una persona porta estupefacientes y también si en algún lugar está escondido o abandonado alguna sustancia estupefaciente. Esta actividad se llevó a cabo luego de diálogos con la comunidad del barrio Galán, en donde se tuvieron en cuenta sus quejas y denuncias. Hemos también dialogado con la comunidad, escuchándole sus requerimientos, sus quejas y sus observaciones con respecto a la seguridad ciudadana en el entorno, y hemos ratificado este compromiso para que este entorno se vuelva más seguro, para que las personas puedan venir a disfrutar de un espacio deportivo y de recreación, acompañados por la Policía Nacional. La Policía seguirá haciendo estos controles con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en el sector.